Te presentamos lo más actual de las noticias musicales. Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey estrenan, La Patrona. Protagonizado por Kimberly Flores. Este viernes 21 de octubre, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey lanzaron su nuevo sencillo, La Patrona. Pues como el nombre lo menciona, en este video la modelo de 32 años de edad se dejó ver como La Patrona. El nuevo sencillo formaría parte del próximo disco de corridos a estrenar del cantante de 35 años de edad Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. A tan solo unas horas de su lanzamiento, ya cuenta con más de medio millón de reproducciones. La Patrona fue protagonizado por la esposa del cantante, Kimberly Flores, quien aparece luciendo varias prendas de marca y derrochando dinero en bares y fiestas mientras hace negocios. Y es que en el video musical Kimberly Flores aparece como una exitosa empresaria la cual estaría completamente empoderada.